Con la siembra de 300 árboles nativos en la vereda hondo del río del municipio de Manaure, la caja de compensación familiar del Cesar Confasesar realizó la primera jornada de reforestación en las cuencas hídricas de los municipios del norte del departamento. Los árboles de caracolí que hicieron parte de la actividad fueron cultivados en el vivero del Centro Recreacional Los Kioscos para luego destinarlos a la iniciativa ambiental coordinada con la UMATA y en alianza con la Administración Municipal y el Ejército Nacional. El Coordinador de Recreación y Deportes de Confasesar, Julio Acosta, anunció que posterior a esta siembra se aplicarán en los afluentes más importantes del municipio de La Paz, Pueblo Bello y Valle de Upar, hasta completar un total de 1.200 árboles plantados. La iniciativa es desarrollada en articulación con las alcaldías locales y las comunidades de estas zonas en el marco de la estrategia Confasesar Piensa Verde, liderada por el Área de Gestión Ambiental de la Caja, la cual viene trabajando en las acciones que impacten positivamente al medio ambiente a través de los recursos físicos y humanos con los que cuenta la caja en cada una de las sedes recreacionales.